Al momento de comprar o cambiar tu vehículo, en Yaritza Motors tenemos la solución. Somos dealer autorizados con todas las marcas, tanto nuevas como usadas, con la garantía de fábrica. Tenemos 15 años brindándote el mejor de los servicios. Seguimos siendo líderes en ventas, con las actualizaciones al día de lo que desees comprar. En Yaritza Motors tenemos más variedad, facilidades de primera y lo más importante, el mejor de los precios. Somos Yaritza Motors. Aceptamos tu vehículo y te ofrecemos el 2.5 de interés mensual fijo. Estamos en la calle Pedro Ayubérez, número 106 y también en Yaritza Motors 1, en la carretera Romana San Pedro. Llámanos al 809-550-0978. Somos Yaritza Motors, el dealer que tiene tu auto.